Son las 7 de la noche, entonces quemaron las espaldas de los mulatos en el África y ahora se han muerto. ¡Ah! ¡De María! ¡Un taquín se llama la familia para inspirar! Hay reunión en el África, hay reunión en el África, rítmica y musical. Tiene un músico mayor y le dice a todo el mundo que empiece la afinación. Por eso vengo a aplaudir y quiero felicitar y sentir un homenaje. Por lo lindo que es la música, en ella no hay distinción. De clase ni de color, a todos los productores y aquellos grandes maestros. Aquí vengo a aconsejar que den la oportunidad a músicos y cantantes que saben tocar y cantar. Hay reunión en el África, rítmica y musical. Cada pueblo expresa sus sentimientos por no ponerse a llorar. Hay reunión en el África, rítmica y musical. Dejen la mafia, señores, y den la oportunidad a lo nuevo. Hay reunión en el África, rítmica y musical. Por toqueras que uno va, la música es celestial. Hay reunión en el África, rítmica y musical. Decir música, señores, es decir, el idioma universal. La música, el idioma universal. La música, el idioma universal. Hay reunión en el África, rítmica y musical. Por eso a la América Latina, mi mensaje vengo a dedicar. Hay reunión en el África, rítmica y musical. En cualquier idioma que se interprete, la música siempre es igual. Hay reunión en el África, rítmica y musical. Pero la música, señores, la música me invita a me a gozar y a bailar. Hay reunión en el África, rítmica y musical. Hay Washington y Tulestino, aquí te invitan a gozar. La música, el idioma universal. La música, el idioma universal. Los tambores están sonando y la gente viene ya a bailar y a gozar. La música, el idioma universal. hay un lugar seguro. Gracias.